Y en la verdad, querer así es un peco, bargame Dios, que me perdone el santo padre, pero yo no sé vivir si no te tengo y a mí verás. Y en la verdad, de quererte más no puedo, y al pensarlo me da miedo, tú no te vayas a equivocar. Vibo con acabar con ella también. Quiero que me veste a media vuelta, decirte que te amo, hablame conmigo, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me veste, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me besen, ya me llamo decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere lo que nos amamos ¡Vamos! Todos unos máquinas, qué bonito, ¿eh? Un ángel y te guardaré en tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré La luz de luna que mi corazón buscaba Y quiero ser el semillo de tu mirada Y un reflejo de tu alma Pequeña cosa yo te daré La fe que mueve montaña Y el sentimiento más puro que no sé Quiero que me besen, ya me llamo decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me besen, ya me llamo decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me besen, ya me llamo decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere lo que nos contamos Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Esa ha sido monumental Y estaban sobrados Rosario, Kanka, una cosa muy sencilla, ¿vale? Primero vamos a saludar a María, a la niña Pastori Que tiene que estar en su casa No, María, imagínate Bueno, brutal, ¿vale? Segundo, qué orgulloso nos hace sentir Y sobre todo, que vienen nuestros compañeros también de Latinoamérica Para que veáis lo que significa No, mano El talento nuestro Yo te voy a decir una vaina Es que eso es imposible para mí No, 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 es imposible Sale, si uno no nace aquí, si uno no tiene las venas Esa vaina eso no sale Exactamente Es imposible imitarlo Demasiado, Kanka Muchas gracias, de verdad Me honran con poder estar aquí presente y ver esta vaina de real Porque mira, además es que son los cuatro muy diferentes Él es muy coplero, muy rociero Mi niño tiene un temperamento Luego mi niña es un dulce, es un dulce Y luego el otro ya, pues, fígrate Así que yo qué sé Yo qué sé, a mí me lo ponéis muy difícil Y yo... También considero que es la batalla más extraordinaria que hemos visto en cuanto a voces se refiere Gracias Muchas gracias Claro, a veces desde aquí estamos también pendientes un poco del concurso Y de cómo lo hace cada niño, de los nervios de ellos Y muchas veces tiene... la actuación tiene un punto de sufrimiento, ¿sabes? Para nosotros Y es que lo de ahora, yo me he sentido que he ido a ver un concierto ¿Sabes? Y he disfrutado como si fuera un público que ha pagado una entrada, ¿sabes? Que son profesionales Claro, así me he sentido, de verdad, te lo juro Enhorabuena, de verdad, buenísimo, ¿eh? Enhorabuena ¡Gracias! ¡Gracias!